¿Qué significa ser maestro? De enseñar, de buscar, de ver fondo en la realidad y de transformar la realidad. Así que nos encontramos con esta duplicidad. Por una parte es muy sacrificado y por otra parte es muy sagrado. Esto también dependerá de lo que ellos sean capaces de aprender. Yo lo que sí que voy a decir es que yo llevo toda mi vida en el magisterio. No he hecho otra cosa, no he tenido ningún cargo. Simplemente me he dedicado a estudiar, a crear cultura, a difundirla y a decir que merece la pena la sabiduría mucho más que la ignorancia. La capacidad de criticar y de proponer las cosas bien mucho más que simplemente de destruir o simplemente de decir sí, sin aportar nada. Y que nos está esperando la sociedad, toda la sociedad está necesitada de maestros. O sea, si los políticos fueran maestros, excelente. Si los políticos no son más que políticos, triste. Parece ser como que la escuela es simplemente algo que se paga a unos señores que se meten ahí con 40 leones y ahí termina todo. Pues no, la escuela está para alumbrar y ayudar también, no solo dentro del aula, sino a toda la sociedad, a la entera humanidad. Y para eso hace falta más que un simple maestrito, hace falta una persona con alma grande. Como decían los indios, de los hindúes, Mahatma, Gandhiera, le llamaban Mahatma, alma grande, ser un alma grande. Depende, si solo están metidos en la política, pues no, es una miseria. Los maestros tienen que aprender, enseñar y una vez que saben, una vez que demuestran que no son simplemente un número de un partido o de un sindicato, entonces bueno, que se marchen a los sindicatos. Hay mucha gente que está en los sindicatos simplemente porque quiere huir, quiere huir de la escuela. Se ha perdido muchísimo porque precisamente el maestro no es capaz de estudiar, no quiere, no le gusta. Es una paradoja, pero es la realidad. La mayoría de los maestros que conozco, en todo el mundo, me parece que he estado en 40 países dando conferencias, la mayoría no le gusta estudiar. Es duro decir esto, ¿no? No les gusta superarse. No les gusta superarse. Es difícil porque es que también hay muchos maestros de buena voluntad que se encuentran, como que se vienen abajo, se desaniman porque la sociedad tampoco quiere aprender.